Jaramillo, tengo usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días. Desde la delegación de Transparencia y Gobierno Abierto, somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo y que el objetivo es trabajar por un verdadero proyecto de innovación social y democrático. Un proyecto que tiene como fin primero y último el empoderamiento ciudadano, es decir, que la ciudadanía alcance el poder real de influir permanentemente en las cuestiones públicas que le afectan e interesan. Este fue el compromiso asumido con la ciudadanía. Esto es lo que la ciudadanía nos mandató, el cambio que nos reclamaron las urnas. Hoy se materializa en un hito más, en la creación del servicio, que inaugura esta nueva etapa en la gestión y transparencia de la Diputación de Valencia. Han sido muchas horas de trabajo y la verdad es que es un orgullo presentar la creación del servicio de transparencia. Se ha hecho además en un tiempo récord para lo que es la casa y quiero aprovechar para dar las gracias al servicio de personal, especialmente al diputado Pepe Ruiz. Y quiero destacar también cómo hemos contado con toda la casa en todo este proceso. Hemos trabajado codo con codo con los sindicatos, con personal, como me he dicho, también con gente de fuera, con organizaciones externas en gobierno abierto, expertas en ello, y también con el resto de partidos de gobierno. Además, en su momento, como me hicieron constar en la comisión informativa desde la oposición, les he remitido un informe con mucha más información. Espero que haya satisfecho todas las dudas que tenían al respecto. Y nada, creo que es un momento histórico. Espero que sirva para generar una nueva cultura que no tiene ideología, que no es de izquierdas ni de derechas. Es solamente innovación democrática en un nuevo camino y espero que todo el mundo vote a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.